Han venido unos cuantos chicos, yo creo que aparte nos ayudó mucho el tiempo, hace una tarde muy linda, así que han venido los chicos acá del barrio a disfrutar y a aprender un poquito. Y lo importante es eso, que se note que los chicos toman los consejos de tu personal, de ustedes e incluso de quienes han venido a colaborar. Exacto, sí, sí, tenemos muchas empresas, comercio que han hecho posible, nos han donado cositas para nosotros ahora sortearla entre los chicos y sí, bueno, ellos están pasando una linda tarde y de paso lo poquito que les podamos enseñar ya para nosotros es importante. Bárbaro. Es idea de seguir con este tipo de eventos, si bien ya en algunas otras oportunidades lo han hecho. Sí, tenemos que empezar con los talleres en las empresas, que ya la primera que nos pidió es Arcor, o sea que vamos a estar allí y después vamos a ver si visitamos al resto de las empresas de salto y vamos a tratar de empezar a fomentar el uso del casco, como una materia pendiente que tenemos, ¿no? Y sí, seguir en todo evento que hay, tratamos de llevar estos juegos para los chicos, para que ellos puedan ir aprendiendo, ¿no? Que sean el día de mañana adultos responsables en el uso de la vía pública. Y Susana, el hecho de, no sé si es la palabra, ingresar más a las escuelas, no se puede, como es, corresponde a las docentes únicamente, ¿cómo sería esa parte? Es tipo pregunta que te hago. Sí, yo había invitado a las escuelas, pero el tema es que como cayó un día sábado, aparentemente a ellas se les complica. Pero sí, la idea era que todos los chicos pudieran hacer, aunque sea un trabajito sobre seguridad vial y que hoy estuviesen presentes acá. A ellas se les complica sacar a los chicos en días feriados fuera de la escuela. Dijeron, sí, sí, sí. Pero bueno, no, no, vamos a tratar de llegar a ellos de otra manera. De ir ustedes a la escuela en un horario en particular. Sí, sí, en alguna materia que, no es cierto, que a la docente le quede bien, poder ir nosotros y darle charlas de seguridad vial. Me parece barro. Bueno, felicitarlas por la movida y ojalá esto se repita. Y que por lo menos salgan, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, diez chicos con la conciencia adaptada a lo que son las leyes de trans. Exacto. Con que uno salga ya para nosotros estamos felices. Es un triunfo. Sí. Bárbaro, gracias.